¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo más al canal TR6, en este caso donde vamos a ver el futuro rework del mapa de territorio remoto, un mapa que digamos que no nos gusta a muchos de nosotros un mapa muy defensor y que siempre he dicho que necesitaba un rework y en este caso, este chaval que como bien estáis viendo aquí pues bueno, ha hecho por así decirlo un fanart de cómo podría ser el futuro rework de territorio remoto aunque no está terminado, pero bueno dejaré lo poco que ha hecho lo dejaré aquí como introducción y ahora pasaremos a una partida, os dejaré con una partida y demás, pero bueno, sinceramente quería enseñarlo porque me parece una auténtica pasada aquí estáis viendo la primera imagen, el primer vídeo de cómo sería, bueno después de este rework y demás, esto era pues bueno, esto es como lo hemos tenido siempre en la zona de toro y demás ¿vale? y ahora sería con el rework, como bien habéis visto con el rework, en la zona de toro a la derecha pues pone una puerta doble y ya en teoría no se podría abrir en las típicas dos paredes esas de toro, ahora ha puesto como una puerta más grande aún en la parte izquierda de toro donde había una ventana y luego hay como otra puerta doble que da hacia afuera no sé, la verdad que me mola mucho porque sobre todo aquí, como bien podéis ver hay como una pared sin reforzar ¿no? entonces podrías atacar por otra zona, como digo, este mapa territorio remoto, el mapa que tenemos a día de hoy enero es un mapa super defensivo, los atacantes lo tienen muy complicado para ganar una partida empezando atacando en este mapa, entonces lo que realmente busca la gente como rework en territorio remoto es eso ¿no? que puedan haber más ángulos que puedan haber más zonas las cuales que no sea solamente una puerta, que no te pusieron por una puerta, o que no sea, ¿sabéis? tipo que tengan más zonas por donde los atacantes puedan neutralizar puedan matar a los defensores porque como digo, la zona de la bandería esta zona es super fácil de defender siendo defensor, así que imaginaos, entonces realmente me mola como lo ha hecho, tío como lo ha hecho el tema de rework y demás aquí estáis viendo pues bueno, como era antes y como es ahora ¿no? le mete como una pared más, por cierto, que esto es una cosa muy importante para que a lo mejor no le coja el ángulo, esta puerta doble queda hacia afuera, hacia el exterior el atacante pues bueno, no le coja el ángulo al defensor, pero como como digo, me gusta que el mapa tenga zonas o tenga más zonas las cuales puedan abrir, las cuales puedan utilizar para matar con facilidad, neutralizar a los defensores en este caso ¿no? y hay más imágenes, hay más imágenes en este caso como digo, nada, bueno aquí sería el tema de ya en imagen y además como esa, como era el antes y como es el después ¿no? que como digo pues le añade esta puerta doble, lo vemos desde el exterior le añade esta pared entera para que sea un poco el mapa incluso más grande de más y los atacantes en este caso como digo pues tengan más, bueno, más espacio el mapa, espero que sea mucho más limpio como son prácticamente todos los rework que hacen, así que eso no me preocupa pero sí que es cierto que tienen que hacer más zonas como las que hemos visto antes ¿vale? como esta que metan paredes que se puedan romper donde, pues eso, los defensores pues tengan un poquito más de dificultad a la hora de defenderlas a la hora de cubrirlas ¿sabéis? entonces, bueno, dejadme abajo en los comentarios que os ha parecido y ya sabéis que bueno un like, una suscripción se agradece muchísimo ahora os dejaré con una partida no sé en qué mapa la verdad, así que nada un like, una suscripción se agradece sorteo abajo en la descripción de una skin exclusiva de R6 y ahora sí que sí nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! vale voy a abrir más que nada para hacer presión no creo que vaya por principal aunque vas a dronear de todas formas esa armería no creo que vaya por encima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mátalo Buena Chabales, estás bien, eh Estamos bien, chabales, me cago en la hostia Vamos ahí, coño, me cago en Dios Eso es, tío, me... Eh, eh Buena, eh Buena, eh Buenos tiros, eh Buenos tiros, eh Buenos tiros, eh Buenos tiros, eh Quiero estar lleno de GG, eh Quiero estar lleno de GG Te mato chilling ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¡Vebecita! ¡Uuuh! Vale, ok Vamos a bronear aquí abajo Vamos a hacer lo mismo antes, ¿vale? Quiero limpiar aquí abajo Porque si hay un pulso o lo que sea Y si tiene un bandita ahora Les quito Míralo Tenemos aquí a mi colega Ahora Vas a ver si tiene un bandit, chavales Si se lo quitamos ahora Aunque tenemos un pep, hay que acertar Vale, esto no está chapado Podemos entrar, eh Vale, vale Buena, buena Se ha cargado al bandit, ¿no? Vale Vamos a entrar de una por blanca Queda uno de los enemigos Decesores neutralizados Vencen los atacantes Ok Ok Ojo a la gente Ahí se la está jugando mucho mi compañero Vale, primero no hay nadie aquí, ¿no? Vale, vamos a quitar la cámara esta Ok Va, me han puesto alambre esto Que perros Ok Ok, go Go, sledge Go, go No, 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 no Ay, olasca Buena Eh, mi genio, mi genio Solo queda un agente del equipo ligado Que pena, bro Justo Que pena, tío Que pena, tío Bueno, no está mal La hemos metido en la senada Que no está mal, eh No está mal, eh Eh, está bien, eh No pasa, no pasa, no pasa Ah Que pena, tío Joder Que pena, tío Que pena, tío Ah, tío Justo se saca la habilidad, eh Ah Y va a apuntar, tío Uh, la tienes, eh Ah, pero es que se les muestra ¿Buena? Uno de los enemigos No, la vas a tener ahí Bomba localizada Que buena Sí, señor No sé, bro Mira, así se hace banditrick, amigos Dejarse de tonterías Ok, vale Vamos a apuntar Vale, tarot Atención El enemigo Ha encontrado una bomba Refondo cargador Me pensaba que eso era un dron, bro Esa 10HP, eh Dermit Vamos a aguantar aquí Voy a aguantar aquí lo que pueda Ok Bueno Ok Bueno Vale Escucharme todos Aplaudiendo Con el icono ese en el chat Aplaudiendo todos Esto es histórico Esto es histórico